Cuando pensamos en una isla, no solemos imaginar la típica isla paradisíaca con la arena blanca y el agua turquesa. Lo cierto es que algunas son tan bonitas como peligrosas. Las siguientes islas, aunque son hermosas desde el aire, son tan peligrosas, que si estuvieras perdido en el mar, sería más seguro quedarte en el agua que adentrarte a tierra firme. Isla de las Muñecas Esta isla está ubicada en los canales de Chochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México. Muñecas rotas y deterioradas cuelgan de sus árboles por toda la isla, colocadas por el antiguo dueño Julián Santana Barrera desde 1950. La leyenda asegura que una joven falleció ahogada enredada entre los lirios del canal y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Santana. Poveglia, la isla de los muertos. Esta es una isla situada en el norte de Italia, entre Venecia y Lido, en la laguna de Venecia. Un pequeño canal divide la isla en dos. Este territorio es conocido como la isla del no retorno. Durante la época romana se utilizó para aislar a las víctimas de la peste y durante el renacimiento para apilar cadáveres que morían por culpa de la peste bubónica. En este lugar eran incinerados incluso hombres, mujeres y niños todavía vivos. Con este pasado, pocos se atreven a pisarla. Isla de Queimada Grande Este lugar también es conocido como Isla de las Cobras. Se trata de una isla de 430.000 metros cuadrados y está en la costa de Sao Paulo, Brasil. Esta isla da cobijo a una especie endémica de serpientes de la familia de víboras conocidas como Brotops insularis, consideradas una de las serpientes más venenosas del mundo. Por lo tanto, se estima que hay entre una y cinco serpientes por cada metro cuadrado. Sentinel del Norte, India Esta isla es el hogar de un grupo de personas indígenas llamados los sentineleses que no tienen ningún tipo de contacto con el mundo exterior y que se cree que son una de las últimas comunidades en permanecer al margen de la civilización moderna. Además, no son especialmente amables y es que en 2006 se registraron varias muertes cuando unos pescadores a la deriva se acercaron a la isla para poder pescar. Se dice que quienes llegan a esta isla son devorados por estas tribus ya que se alimentan de carne humana. Islas volcánicas de Isu, Japón Esta isla presenta un prominente volcán llamado Monte Oyama que ha entrado en erupción varias veces durante los últimos años. La última vez fue en 2005 y desde ese entonces ha estado emitiendo constantemente gas tóxico, algo que obliga a sus residentes a llevar siempre una máscara para poder respirar. ¿Y tú qué opinas acerca de estas islas? ¿Te deberías ir a alguna de ellas? Déjame saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y activar campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.